Ah, sí Está jugando a sacar todas las cosas De la De la bolsa de la mamá Hay tanta cosa Allá adentro, a ver Oli, ve Oli ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay ahí adentro? Opa Ahora las vamos a dar vuelta Ah, no me aburrí sacar las cosas de uno Ahora con nariz limpia ¿Qué estáis haciendo ahí? Oliver Oliver Oli Oli Oliver Te pillé Te pillé Olin Olin